Venga esa risa que yo quiero ver Venga esa risa que yo quiero ver ¿Está Alberto? Alberto, llegó Pacho Yo Pacho, vamos en un minuto Ey Beatriz Ey Beatriz ¿Qué? ¿Qué tal es el colegio? Bien, usted debe ir a estudiar ¿Para qué ir a la escuela? Si yo cuando grande quiero ser un gran futbolista ¿Futbolista? ¿Sin balón? ¡Mierda! 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 La Cicleta La Cicleta Por lo menos puedo abrir la ventana La Cicleta 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 Es él. Siempre hablando. ¡Ey! ¡Ey! ¡En! Gracias. Gracias. Gracias.